Él trabaja mucho para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las brechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Es porque ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hacen falta los detalles y que la llenen de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Trátala como a tu novia y dame mucho calor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Tanto sabor, pa' un ratito Te quiero más Te adoro mamá Te adoro mamá Bájole 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 Dale baila Ya se falta un beso, le hace falta amor Darle cariño por la noche hasta que salga el sol Ya se falta un beso, le hace falta amor Ya se falta amor Llevarla de besos y ternura Corazón Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalle, que le haga detalle, que le hable de amor Que le haga detalle, que le hable de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Que le haga a un beso, y hay una rosa�珠A Y hay un beso, que lo hat novia, que le haga detalle, que le hagá streamline da timinha, ¿elsh de crema la la marca ? Gracias por ver el video.